España tiene nuevos espacios de memoria democrática. La antigua Plaza de Toros de Badajoz, el Guernica en el País Vasco, la carretera que lleva de Málaga a Almería o el Pueblo Viejo de Belchite son algunos de los espacios que pasarán a formar parte del nuevo inventario estatal para la Ley de Memoria Democrática. La nueva norma, que se aprobó en julio y que entrará en vigor este mes de septiembre, recoge que deben ser reconocidos lugares de memoria aquellas localizaciones donde hayan sucedido hechos de represión a los españoles a causa del golpe de Estado de 1936, la dictadura franquista, la guerra civil o exilios. Además, también figuran los lugares donde haya habido violencia como los campos de concentración o los muros de fusilamiento. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática tendrá la competencia para declararlos. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, reclama muchos más lugares que pasen a ser de memoria democrática ya que fueron 40 años de represión contra las libertades.